En esta ocasión usaremos el místico lazo de la verdad para examinar y explicar el mayor cambio de la princesa de Temiskyra en su larga historia. Nos centraremos en la transición entre la edad de plata y la edad de bronce. Veremos su reinicio malogrado a finales de los 60, donde DC intentó marverizar a Wonder Woman. Tomaron un personaje que creyeron demasiado complicado e intentaron arreglarlo. En el proceso crearon un incómodo y muy embarazoso periodo en la carrera de cómics de Diana Prince. Era una historia tan horrible, tan respugnada por los fans, tan atrasada en los tiempos, que incluso los creadores de los números se niegan a defenderlos hoy día. No es uno de los capítulos más gloriosos en mi carrera de cómics, declara Denny O'Neill. Por supuesto, estoy hablando de la era mod de Wonder Woman. Obsesionada con la moda, loca por los chicos, guerrera de Kung Fu y emocionalmente inestable. Entonces, hoy quiero intentar responder a tres preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué tan malo fue? ¿Y quién tiene la culpa? Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temizkina. Deberíamos empezar abordando lo que pasó en esta serie para aquellos que nunca hayan oído hablar de esto. Con un pequeño contexto histórico. Hasta finales de la década de los 60, Wonder Woman fue escrita principalmente por dos personas. Originalmente, por supuesto, William Moulton Marson, quien creó al personaje en 1941. Y se le atribuye la mayoría de sus historias hasta su muerte. En 1947. Después de Marson, las historias fueron escritas por Robert Cunningham, quien se quedó como el escritor de la serie durante dos décadas. Después de tanto tiempo escribiendo el mismo personaje, Cunningham se estaba quedando sin ideas. Y al parecer, la base de los fans se aburrió de Wonder Woman. Lo que era de esperar, Cunningham traía como lastre enseñanzas posguerra de una América conservadora y sexista. Que eran más fáciles de aplicar que las creencias progresistas y radicales encarnadas en la era de Marson. Pero, ¿cuánto vendía Wonder Woman para pensar que iba tan mal? La cifra es nada más y nada menos de solo 200.000 copias. ¿Qué? ¿Solo? Así que nadie básicamente lo estaba leyendo. Mira, esto es una broma. Porque los cómics modernos de cualquier personaje o compañía rara vez se acercan o superan a ese número. De cualquier manera, en 1968 DC eliminó a Cunningham y le dio la serie al escritor Dennis O'Neill y al dibujante Mike Sekoski. Quienes asumieron el control en el número 178. En los dos primeros números, O'Neill y Sekoski efectivamente reiniciaron a Wonder Woman. Cambiando y deshaciéndose de porciones masivas de su esencia. Así es como Diana renunció a su traje, armas y poderes volviéndose mortal mientras las amazonas se iban. Para que otra dimensión recargara sus poderes. Ahora impotente Diana aprendió Kung Fu bajo la tutela de un ciego experto en artes marciales. Su largo interés amoroso, Steve Trevor, fue asesinado. Liberando a Wonder Woman para tener múltiples intereses amorosos en un corto periodo de 26 historias. Ella también se obsesionó con la moda que en este momento se estaba extendiendo desde Londres a América. En lugar de su tradicional atuendo deslumbrante, ella se vestiría siempre con ropa de esta época. Con un enfoque particular de casi siempre prendas blancas. Los lectores fueron invitados a montajes de compras y vimos a Diana abrir su propia boutique de ropa llamado Mod Light Model. Debido al cambio visual, el enfoque y la cultura de la moda, a este periodo del personaje se le conoce como la era mod de Wonder Woman. O'Neill y Sekowsky, provenientes de la escuela Marvel, se encargaron de renovar y relanzar a Wonder Woman para hacerla más relevante en este periodo de tiempo. Con un enfoque cultural y las tendencias de la década. Y por supuesto, todos los clichés ideales que se suponían debían tener las jóvenes. En contraparte, no olvidemos a los grupos feministas que comenzaban a formarse en esta época. No tengo dudas de que O'Neill y Sekowsky tenían las mejores intenciones. Querían contar una historia real. No hay superpoderes, no hay trajes de superhéroes o identidad secreta. Pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pero no, lo arruinaron todo. Tomaron al personaje más icónico, potenciador superhéroe femenino y robaron sus poderes, junto con todo lo demás que hizo de Wonder Woman ser Wonder Woman. ¿Pero qué tenía de malo realmente? Si me escuchaste describiendo una moda, peleas de karate y que se centra en Indiana Prince, superagente trotamundos que enfrenta organizaciones secretas y casi con aspecto de James Bond femenina, tú puedes pensar, en realidad eso suena bastante genial. Permíteme arruinar esos pensamientos, porque lo entiendo, en la superficie eso suena al menos interesante. Pero una vez que empiezas a mirar cuidadosamente los detalles dentro de las historias, rápidamente se hace evidente que todo esto fue un fracaso masivo hacia atrás. Que no hay suficientes argumentos sobre cómo realmente no es tan malo y que pueda salvarlo. Te resumo el arco argumental de los dos temas que iniciaron esta saga. Steve Trevor fue arrestado por un asesinato que no cometió en un club hippie llamado El Carro de la Mandarina. Para exonerarlo, Diana Prince se infiltra en la comunidad hippie para encontrar a alguien que pueda confirmar la coartada de Steve. Adhiriéndose al clásico cliché de Betty la Fea. Diana se quita las gafas, se pone el nuevo peinado y se pone ropa de moda. De repente, se vuelve más atractiva de lo que nadie se dio cuenta. Después de ser liberado, Steve y Wonder Woman se encuentran acurrucados en el sofá hablando de Diana. Verás, Steve no es consciente que Wonder Woman y Diana Prince son la misma persona. Por alrededor de 27 años, tenían una especie de triángulo amoroso, Lois, Clark y Superman. Pero Steve Trevor amaba a la Mujer Maravilla y no pensaba en Diana no más que en una buena amiga. Y sin embargo, ahora Steve parece tener un cambio de idea cuando comenta. Ella es mucho más de lo que pensé que era. De hecho, creo que un día de estos la invitaré a salir para conocerla realmente. ¿Podría ser esto debido al simple hecho de que Diana había ayudado a demostrar la inocencia de Steve? Supongo. Pero Diana Prince no había ayudado a Steve antes. Pero claro, ella lo hizo luciendo así. Y ahora, ella se veía de esta manera. El comentario de Steve sobre Diana provocó en Wonder Woman pensar para sí misma. ¿Por qué esto es una tontería? No puedo estar celosa de mí misma, ¿verdad? Si puede enamorarse de Diana así, él puede enamorarse de cualquier otra mujer. Y lo perderé para siempre. Si no hago algo para mantenerlo interesado en mí, Wonder Woman debe cambiar. En el siguiente número pasan muchas cosas. Steve estuvo nuevamente en peligro y Diana estaba a punto de salir a salvarlo. Cuando estaba siendo convocada de repente por la reina Hipólita para ir a Temisquira. Las Amazonas habían estado en la Tierra durante 10.000 años y su poder se debilitaba. Necesitaban recargarse en otra dimensión. Pero Wonder Woman se negó a irse porque Steve todavía necesitaba de su ayuda. Diana renunció a su traje, armas y poderes y vio como la Isla Paraíso desaparecía de su realidad. Es un sacrificio increíblemente heroico. Renuncia a todo para ayudar al amor de su vida. Y ella lo hizo sin dudarlo. Ella pasó de poderosa amazona a mortal terrestre en menos de dos páginas. Pero escarbemos un poco entre páginas sobre su rápida decisión de aceptar la pérdida de poderes. Y hagamos esta reflexión. De haber sido convocada antes por la reina Hipólita del cambio de imagen de la ahora bella Diana Prince. Wonder Woman se habría quedado. Porque a Steve no le importaba en absoluto Diana Prince. Pero como ella descubrió que podría gustarle más la nueva Diana Prince que Wonder Woman. A esta Wonder Woman le daba igual perder su esencia y poderes. Entonces al final le estaría dando a Steve la mujer que prefería. No es de extrañar que ella fuera tan rápida para decidir quedarse. Fue una situación de ganar dos veces para el hombre que amaba. Básicamente al tratar de configurar a Diana Prince como moderna, super heroína e independiente. Para estar acorde con el movimiento de liberación de la mujer. O'Neill y Sekoski crearon involuntariamente pero hipócritamente también una versión del personaje. Cuyas acciones fueron dictadas por los deseos de su novio. Luego estaba su interacción con la Liga de la Justicia. Porque Wonder Woman ya no tenía poderes. Renunció ella misma del equipo de la Liga de la Justicia de América en el número 69. No soy más que una simple mujer. Por mucho que admire a la Liga de la Justicia siento que ya no tengo un lugar en el grupo. Batman, de todas las personas, fue el primero en intervenir. Cuando quieras, ven por ayuda. Ya sabes, si tener superpoderes es un requisito previo para ser miembro de la Liga de la Justicia. ¿Por qué estás allí, Batman? ¿Y tú, Green Arrow, tienen alguna explicación? No, todos aquí son guerreros hábiles. La única diferencia es que Diana es una mujer. Genial, genial, genial. Sí, no es genial. Esta historia de la Liga de la Justicia también fue escrita por Danny O'Neill. Muy buen trabajo. Y mira, lo entiendo, DC. Estabas intentando hacer que Diana Prince fuera más independiente. Se la llevaron lejos de las Amazonas. Se la llevaron de la Liga de la Justicia. Incluso mataron a Steve Trevor. Excelente, excelente, excelente decepción. Podrían haber inventado una mejor manera que realmente tuviera más sentido. O tanto sentido como puedes tener para un personaje basado en la mitología griega. Esta no es Wonder Woman. Era totalmente independiente de su propio cómics. Después de haber renunciado a sus poderes, conoció a un especialista en artes marciales ciego llamado I Ching, que le enseña Kung Fu. En el transcurso de unos meses, los dos actuaron como socios luchando contra el crimen. I Ching fue una parte crucial del nuevo inicio. Hubo unos meses cuando el cómic se llamó el increíble I Ching y la nueva Wonder Woman. Déjame repetir eso porque no quiero subestimar lo loco que suena. Hubo un tiempo en que Wonder Woman, una de las superhéroes más reconocibles de todos los tiempos, se le colocó su nombre debajo de un tipo desconocido en la portada de su propio cómics. ¿Qué? Ahora apenas ya tenemos algunos problemas en esta serie, así que déjame darte algunos elementos más presentes a lo largo de esta curiosa carrera. Después de su cambio de imagen inicial, Diana Prince se obsesiona con la moda y las compras. Dos cuadros en el número 182 dicen, La felicidad para cualquier chica joven con sangre en las venas es engalanarse con la última moda. Y nuestra Wonder Woman parece ser una chica joven con sangre caliente en las venas. Finaliza la cita. Debido a que era tan moderna y hermosa, Diana trajo la atención de muchos hombres después de Steve Trevor. En 26 números que duró la serie, ella estuvo involucrada con 7 tipos diferentes, lo cual no es malo. Pero es una diferencia notable de cómo Wonder Woman fue escrita anteriormente. Diana solía ser amable, cariñosa y racional. Intentaría ayudar a sus villanos no solo derrotarlos, Pero ahora Wonder Woman era frívola, imprudente, corriendo a la batalla alimentada por la ira. Si O'Neill y Sekoski intentaron retratar a una mujer común en Diana Prince, entonces su concepto de una mujer promedio era como menos intenso, con una emoción histérica que hizo imposible la racionalidad, en un cliché ridículamente atrasado. Y todavía tenemos que tocar la historia más loca a lo largo de esta carrera. En el último número se lee, en la portada número 203, edición especial liberación de la mujer. Así que abróchate el cinturón. Diana Prince consigue trabajo como imagen de una mujer moderna y liberada para los grandes almacenes de grande. Todo lo que tiene que hacer es usar ropa del señor grande, vivir una vida elegante y de alto perfil, y respaldar la marca grande. Así que de nuevo, otro punto basado en la moda. Pero resulta que el señor grande paga en secreto a todas sus empleadas por debajo del salario mínimo legal. Y la amiga de Diana, Kathy, quiere denunciarlo. Después de un breve e incomprendible debate sobre ley de comercio interestatal, Wonder Woman finalmente dice abiertamente, También estoy por salarios iguales, pero no me valo de ir en grupos, no encajaría en el tuyo. En muchos casos, ni siquiera me gustan las mujeres. Fin de la cita. Esta interacción de Diana Prince, Wonder Woman, icono femenino, que dice efectivamente, La libertad de las mujeres es genial, Pero realmente no quiero ser un participante activo o apoyar de alguna manera significativa. En un momento crucial, donde el mundo necesitaba buenos modelos femeninos para admirar, Wonder Woman se paró diciendo, Oh, paso. A medida que avanza la historia, eventualmente cambia de idea. Derribaron los grandes almacenes del señor grande. Mientras Wonder Woman reflexiona sobre lo realizada que se siente por hacer finalmente algo bueno por sus compañeras. Una multitud marcha argumentando que cerrar el negocio fue en realidad contraproducente. Claro, las mujeres estaban siendo mal pagadas, pero al menos tenían trabajos de algún tipo. Ahora que la tienda ha cerrado, 250 mujeres están desempleadas y le echan la culpa a las ideas de la mujer liberada. Wonder Woman necesita responder a esto. ¿Qué haría Diana ahora? El panel final pregunta. Bueno, no hace nada. Porque en el próximo número, toda esta era mod de Wonder Woman, afortunadamente se deshará. Esta historia se quedará sin terminar, muchos puntos de la trama se borrarán del canon. Así como el propio recuerdo de Diana después de que ella se desmayara durante una pelea con un francotirador que mata a I Ching. Las amazonas regresan de su retiro y restauran la memoria de Wonder Woman, como era antes de que todo este desastre comenzara. Este nuevo reinicio fue gracias y en gran medida debido a la vida real. Mujeres líderes feministas como Gloria Stein exigieron a DC Comics que trajera de vuelta a Wonder Woman original. Su traje, los poderes y el espíritu feminista que le infundió su creador. Esta nueva Wonder Woman se convirtió en la única que todos reconoceríamos hasta hoy. Se reincorpora a la Liga de la Justicia de América. Poco después se produce la serie de Linda Carter. Apariciones continuas en series animadas como Super Amigos. Recuperándose el personaje hasta llegar a Josh Perez, que reinició definitivamente a Wonder Woman, basándose en la Edad de Oro. Así que ahora llegamos a la cuestión de quién tuvo la culpa de todo esto. Tu primer instinto podría ser culpar a Denny O'Neill y Mike Sekoski. Porque ya sabes, ellos fueron los que realmente hicieron este cómics. Pero no me malinterpretes, ciertamente merecen mucho de la culpa. Excepto por el tema del último número de La Mujer Libre, que fue escrito por Samuel R. Delany. Es importante considerar el estado de la industria del cómics hasta ese momento. DC Comics fue una potencia a la Edad de Oro de los años 40. Superman, Batman, Wonder Woman y otros personajes. Comenzó el auge cómic masivo de superhéroes. Desafortunadamente, fue por su propia popularidad que Fred Weston los llamó dañinos. Explícitamente en su libro La seducción del inocente. Sobre lo que él creía como efectos potencialmente peligrosos que los cómics tenían sobre los niños. Mientras Weston emprendió cruzadas contra los cómics, en 1954 la autoridad del código de cómics se puso en marcha para censurar la industria con dureza. El arte tuvo que ser sometido a un comité, para el cual la supremacía blanca y masculina era sacrosanta. DC fue una de las compañías en el centro de la desgarradora tensión. Sin embargo, una compañía más pequeña llamada Atlas Comics se libró de la ira porque sus publicaciones no eran tan renombradas. A medida que se acercaba la década de los 60, comenzaron a lanzar nuevas historias de superhéroes bajo el nombre de Marvel Comics. Sus personajes frescos como los cuatro fantásticos, el increíble Hulk, Iron Man y Spider-Man se convirtieron en éxitos rugientes. Marcando el comienzo de los que muchos llaman la era de los cómics Marvel. Pero no es que DC dejara de crear historias de superhéroes. También estaban presentando nuevos personajes exitosos como el Flash de Barry Allen, el Green Lantern de Hal Jordan. Y por supuesto, siguieron escribiendo Batman, Superman y Wonder Woman. Entonces, ¿qué hizo Marvel tan diferente? ¿Qué es lo que distingue a sus héroes de lo que DC había estado haciendo durante años? Bueno, para empezar, Marvel puso a sus héroes en ciudades reales, sobre todo llevándolos a Nueva York. DC, por otro lado, tenía ciudades ficticias como Gotham, Metropolis, Central City, Star City, entre otras. Marvel también prestó mucha atención a los alter egos de sus superhéroes. Donde el enfoque principal de un cómic de Batman era simplemente Batman, el foco principal de un cómic de Spider-Man fue Peter Parker. Marvel se sumergió en la vida personal y relaciones de sus héroes. Tenían vida detrás de sus máscaras, con luchas personales reales. En DC, por otro lado, los mayores problemas de Bruce Wayne, Clark Kent y Diana Prince, que tuvieron alguna vez, fueron clichés de problemas románticos que no tenían ningún peso real o consecuencia de un tema a otro. Pero Marvel hizo que los lectores realmente les importaran y se relacionaran con la persona que estaba debajo de las máscaras. Marvel también tendió a ser más reaccionaria popularmente. El ejemplo más clásico es el de los mutantes X-Men, quienes actuaron como sustitutos de grupos sociales perseguidos. Todos estos factores hicieron que los cómics de Marvel se sintieran reales y relevantes para el lector donde DC se quedó atrás en los tiempos. Y esta es precisamente la razón por la cual O'Neill y Sekouzky fueron asignados con tijeras para el cómics de Wonder Woman. Si lees la era Mott Wonder Woman con este contexto, puedes ver ciertas historias y convenciones que se sienten muy Marvel. Primero, querían que el lector se preocupara más por Wonder Woman como individuo, así que le quitaron sus poderes y su disfraz a favor de centrarse en su vida personal como Diana Prince, propietaria de una boutique. Querían hacerla más identificable, como señaló Sekouzky. No vi como un niño, hombre o mujer podrían reflejarse en Wonder Woman y las Amazonas. Estaba tan alejada del mundo real, sentí que las chicas querían leer sobre una super mujer en el mundo real, algo que fuera muy actual. Fin de la cita. Y es aquí donde DC se equivoca y piensa que Wonder Woman es demasiado fantasiosa. No se dio cuenta que la verdadera esencia de Wonder Woman es atemporal. Sin embargo, como todos sabemos, Marvel lanzó no hace mucho tiempo en sus películas un mapache parlante y un monstruo arbóreo. O'Neal y Sekouzky también colocaron a su Wonder Woman en una ciudad real, en lugar de una ficticia, tomando una pista directamente de Marvel. La historia de Diana se desarrolla en Nueva York. Lo último que quería hacer DC en esta Wonder Woman fue hacerla popularmente cercana. Porque de nuevo, esto es lo que Marvel estaba haciendo. ¿Tienes la idea? Solo intentaban replicar la fórmula Marvel para el éxito. Pero no podrían fallar más espectacularmente. O'Neal y Sekouzky intentaron convertir a Diana Prince en Wonder Woman, en lugar de solo fortalecer a Diana como la otra mitad de Wonder Woman. Esto hizo que el personaje se debilitara por su alter ego, en lugar de permitir que este alter ego brille y agregue complejidad con la ya fuerte Wonder Woman. Pero para su crédito, nadie involucrado en estas historias parece defenderlas. Danny O'Neal se disculpa constantemente por esos números y reconoce los errores que cometió. Dijeron que teníamos secuestrada a la única mujer poderosa de los cómics y que le habíamos quitado su poder. Ahora, muchos años después, y yo absolutamente puedo ver que tenían razón. Bien, Danny. Bien, Danny, por ti. Por supuesto, esto es solo un capítulo, afortunadamente corto, en la larga y maravillosa historia de Wonder Woman. Me encantaría saber tus pensamientos sobre el tema. ¿Lo encuentras tan atrasado y terrible como yo? ¿O crees que no es tan malo lo que han hecho? ¿O crees que yo estoy escarbando demasiado entre páginas? Gracias a ti por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Si eres nuevo por el canal y disfrutaste del contenido, suscríbete. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisqueño.